¡Solidio Montera! ¡Loca en la voz! ¡Ismael! ¡Ismael Fernández! ¡Luca! ¡Vamos! ¡Burra! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Viva la alegría! ¡Toma, toma! ¡Gaizagona! ¡Viva la alegría! ¡Rocas! ¡Viva la alegría! ¡Muy más, muy más, muy más, muy más! ¡Así, así! ¡Vamos Magna, vamos Magna! ¡Viva la alegría! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡La soltera, se arriba! ¡Para la soltera! ¡ אם! ¡Para la soltera, se arriba! ¡Amorada! ¡Solver! 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 ¡J.M.! ¡Ya estoy acá! ¡Ete grado! ¡Oye! 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 ¡Solver! ¡Veis! Míri, familia. ¡Cuando en mi caja! ¡Escionamos! ¡Cómo dice Ruth! ¡Izmael! ¡Otro a todo el mar ¡Otro a todo el mar! Mejor para mí, mejor para mí Como dicen los fornos Que se vaya Ya, ya Que se vaya a su tierra, ¿no? Tiene su pasaje de ira Oye Oye Ismael Fernández Juvenal de Fernández Carvajal Como dicen Rojas Ahora Toma Toma ¿Lo cantamos? ¿Lo cantamos? Sonido Pantera Ahora ¡Vamos! ¡Vámonse! ¡La familia Arana! ¿Dónde está la familia Arana? Como baila y goza Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Vamos saludos, su cabierta y su cervecita Por fin Vamos a la doctoración a Mari ¡Oye! Vamos a la doctoración a Mari ¡Se asustó el rumbo! Los amigos de Vicky Vicky proyectos Arriba la valita Arriba la brazina Lo mejor en el crónico ¡Lo saco esa! Vamos a la doctoración a Mari Como dice Es el frío Oye Tranquila Martina Bailamos y los vamos Vamos a ver Vamos a ver La Pites Mañana, mañana me voy a ir Ya pasa mañana me voy a ir Como está, no me está, no me queda Con esa franza que te arrastra Oye, esta, no me está, no me voy a ir Ya pasa mañana me voy a ir Con ese, con ese, con ese, con ese ¡Con ese sol! ¡Oye! ¡Rubborra! ¿Cómo le gusta esta canción, ah? Se lo está derritando Ismael ¡Vamos, familia Barea! ¡Rosalinos, Tapping Ferry! ¡Y ahí la gente del play! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vete! ¡De cual! ¡Como dice Marga! ¡Como! ¡Como! ¡Ahí viene! ¡Lo voy a volver zorro! ¡Oye! ¡Ese es Aicha! ¡Aicha! ¡La nueva Internacional Perú! ¡La mamá de toda la sociedad! ¡Consejando una vida deportiva en Intel Partido de los Andes! ¡En Pedravo! ¡Y aquí y ahorita! ¡La mamá de toda la sociedad! ¡Oye! ¡La mamá de toda la sociedad! ¡La mamá de toda la sociedad! Una chuchita Una chuchita Y aquí, ya Uribita, ¿dónde está? Arriba las malitas, arriba los vecinos Al nombre de nuestro mayor Lobos Ismael de Fernández Grupo Razz ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Pregunto, ¿se cansaron? ¿No escucho, se cansaron? Solo las mujeres ¿Las mujeres se cansaron, sí o no? Sí, sí, sí Escuchan a los varones ¿Los varones se cansaron? ¿No escucho, se cansaron? No Ay no, tranquilo Los hombres se cansaron Pero las mujeres no se cansan Por eso digo yo Los hombres de los cuarenta para arriba Vienen chepa ¿Cómo? Están pidiendo ayuda Ay, ay, ay Por eso te digo Corazón mi distante me llama Cuando tú sales, entra González Ajá Tu ayuda Y ya te presenté a Guido, Martina En cambio las mujeres Hasta de muerte en el cajón Estamos bien echados Ven, papacito Ven, papacito Te presenté a Guido, ¿ah? A Guido Que viene seguido Ay, mi Guido Me cuido mucho Ahora sí, Martina Vamos a pedir el beso de los mayordomos A ver, el beso de los mayordomos Somos se pide Beso 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 Sin vernos Si te aman, vernos Cuando es amor verdadero No importa Con lengua Con bigotes No importa dónde se besen Eso Eso, eso, eso No, 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 no Por favor O te enseño Tranquilo, por favor Que suban las solteras Si no A ver, a ver Bonito, por favor Bonito Otro beso 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 Diez segundos Deben besarse Diez segundos Beso Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Este ya quiere almorzársela Hoy Se ve que el almuerzo Lo ha quedado chico No ha comido en la cena Eso sí Tres días de fiesta Con su oído Con que va Y la luna Porque la luna Es la luna La luna internacional Menú Y aquí está Nuestra cantante Intercontinental Estaremos en Darma Lima Nos sigue La luna Y saluda Este llamo En la luna La luna De toda la sordera Martina De los Andes Cuando me muera No quiero Trabando Ahora mía Cuando me baila Para siempre Para mí Vamos a mí En mi obsesión No quiero Trabando La luna La luna De toda la sordera Solo De toda la sordera Bailamos Cuando me muera No quiero Trabando Como dice Cuando me baila Para siempre A mí Lo bailamos Sin mi obsesión No quiero A la luna De la sordera La luna De la sordera De la sordera De la sordera Arriba Las manos Arriba Los brazos Las manos Arriba Los brazos Cajón de oro Una de las grandes canciones Que mundiales A de la sordera Señora Es la voz De una de las más grandes La mamá De todas las sorderas Martina De los Andes Ahora Cuando me muera No quiero Trabando Como dice Cuando me muera Para siempre A mí Ahora Que mi obsesión No quiero A la protección Y aquí En mi vida Esa me muera De estos tres Para esa vida Valora a tu padre Valora a tu madre En su espírita Eso sí va a tirar Una madre Es una sola Y no se compara Con mi vida Eso sí Me muera No tiene presión 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 Arriba Arriba Esa madre Arriba Arriba Empelado Volcanelica Y pasiones Es concern Arriba Laatelleta ¡Vamos, mismo! Que sea la vida en los palos, para que pueda ser mis amigos. Para la vida en los palos, para que pueda ser mis amigos. Los amores de azitadas, el amore de azitadas. Los amores de azitadas, los anteriores de azitadas, los anteriores de azitadas, los que nos están en la casa de azitadas. ¡Buenos panaderos, mamá mía rojos! ¡Y esta canción para todos ustedes! ¡Escúchalo ya, jóvenes! ¡Vamos, yaqui! ¡Vamos, yaqui! ¡Cuantos terapesas quiero, pues mamá! ¡Quiero también la angustia y el pe! ¡¿Cómo dicen?! ¡Cuantos terapesas quiero, pues mamá! ¡Se remata! ¡Quiero también la angustia y el pe! ¡Está! ¡Qué le digo! ¡Yeah! ¡Vamos, salida! ¡Todos ustedes, bienvenido! ¡Están! ¡焦Kejajúr! ¡Yeah! ¡Que le digo! ¡Ya sabes, ahora una! ¡Es Safia! ¡Ahora de ¡A albuna! ¡Adee! ¡Adee sections! ¡Está 就是 la встречa, ya sé cuántas ilindas! Esa es la necesidad de la cinta ¡Eso! 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 Y así viene próximamente despair 3 3 5 3 Gracias a las óvulas internacionales. Los dos internacionales detenidos. ¡Arriba! ¡Es Perlado! ¡Es Perlado como Cautilita! ¡Es Perlado como Cosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El faxile seguro Y hay algo de la familia por Cine Margaret ¡La purposely得as un granallo matriata de los andes! Ahora vamos ponernos en como placer, en laне nido Esto si! Esta es Star Trek Trek стать ¡Rubo Cat sting fe! Yo me ubicado como everyone's living me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Santelas arriba! ¡Santelas arriba! ¡José Luis! ¡Jobo Ciego! El equipo de equipación es seguro h g saludo porque saludo слadudo Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Arriba es Guerrero Arena Familia Marea Nuestra familia Rojas Rojita Esa es la familia Fernández Arradería Rojas Rojita Chicha Fernández Guaitita El tema Guaitita Nos salimos el frae Arriba las manitos Marriola Como dice En el escenario Martina Argentina de Mozambia Se ha empeñado Festiva de Polera Felicita Policía ¿Dónde están los hombres solteros? Así como Chispita Levanten la mano Por favor Martina Somos poquitos Se da cuenta Mira somos seis Solteros somos solteros Solteros somos pocos Soy solteros Y hago lo que quiero Las solteras Soy soltero Y hago lo que quiero Estoy en busca de un hombre soltero A nadie Que tenga las condiciones que yo busco Que sepa manejar carro A ver Los solteros Una silbadita Para Martina Ya Martina Está diciendo Que sepa manejar carro ¿Qué más? Que sepa cocinar Que sepa administrar Tus chakras No, no, no Chakras no Que sepa administrar Tus empresas Que sepa administrar Lo que gano yo Ahí está ¿Qué más? Que sepa manejar Mi carro Que te cocine Que te lave Que me dé mucho colágeno Ay, la verdad ¿Y dónde estén las solteras? Que levanten las manos Todos los solteros del escenario Del escenario Del escenario Levante, muchachos El escenario Todos son respetuosos Haces y esposas Claro Martina, acá hay tres colágenos Tres chibolines A esto todavía no se le para Ya se habrá para todo El corazón Ya está bien remangadito ya Y esta canción Al pedido La señora Ismael Hospital 2 de mayo La señora Ruth Chiclayos No serán mariscales La señora Ismael Tantos de maíz Cuenta que me vas a arras Claro Como dicen Diego Toma, toma Señora Juana La chicharmonería rojas Paladería rojas La chicharmonería rojas ¡Es tu hincha, es tu hincha, la mía! ¡Es tu Fox! ¡Ahora! ¡Tranquilate! 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 ¡Ahora no la fila! ¡Sí, lo sigue! ¡Sí, bien! ¡Vale con la fila! ¡Arriba a los mozitos! ¡Arriba a las botellas! ¡Un paladmo! ¡Tranquilate! ¡Oye! ¡Tranquilate! ¡Tranquilate! ¡Tranquilante! ¡Oye! ¡Te lo disse! A ver, a ver, a ver, a ver, con ganas, con ganas. ¡Sí, bien! ¡Mae, con destino ahí, con ganas! ¡No corre así, pero vamos a quitarle! ¡Con ganas! ¡No corre así, pero vamos a quitarle! ¡Y con destino ahí, con destino ahí, con ganas! ¡Y como dice! ¡Y te amenaces, que te marcharás! ¡Márchate, márchate, no me gustas más! ¡Eres el tu padre, para su mujer! ¡Y con destino ahí, con destino ahí, con ganas! ¡Loca, rojitas! ¡Y sabes que por mí yo me voy a violar! ¡Y sabes que por mí yo me voy a sufrir! ¡Este camino ahora, recibo un corazón! ¡Y la caras con un pego de pie! ¡Y sabes que por mí yo me voy a violar! ¡Y sabes que por mí yo me voy a sufrir! ¡Por mí me amores y mi corazón! ¡Me enamores con un pego de gracia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Panadería Ramos, su hijita! ¡Claro! ¡Guardiola, vamos! ¡Chicharadería Rujas! ¡Vamos! ¡Guardia Ramos, García! ¡No vamos a Cragia! ¡Juntos a Cagajá! ¡Juntos a Cagajá! ¡Señera Juana Ramos! ¡Vamos! ¡Que me amores y te marcharás! ¡Márchate, marchate, cambia de todos! ¡Y yo soy tu madre para subordar! ¡Y tú no seas el que me amores tengo más de 4! ¡Rot Bonas! ¡Que me amores y te marcharás! ¡Márchate, marchate como estos dos! ¡Y yo soy tu madre para subordar! ¡Y yo soy tu madre para subordar! ¡Y yo soy tu madre para subordar! ¡Famila Arana! ¿Dónde está la familia Arana? Los amigos de la familia musical, con que hay que levanten la mano. ¡Salud, salud! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Rofinas, cuidado con tu prima, por favor! ¡Que estemos chequeando! ¡Ana viene! ¿No mereces ahora? ¡Sí, sí, quisiera tener una prima así! ¡Oye! ¡A tus colágenos! ¡A tus colágenos no me gusta agarrar el espaldo! ¿Por qué no se agarrarán estas? ¡Escucha esta canción! ¡Vamos, Pintamón! ¡Escúchalo, Pintamón! ¡Escucha! 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 ¡Escucha esta canción! ¡Puerte que la dice la mamá de todo el santiago en las... ¡Escucha! Y Martina de los Andes ¡Au! ¡Lo bailemos! ¿Qué me siento como suerte? ¿Qué me siento? ¡T Hum! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a nadie! ¡Cuándo se ha besado! ¡Vamos a nadie! ¡Vamos a nadie! ¡¡Como Diego! ¡Vamos a nadie! No se sientan No se sientan A uno Y los espacios Son oficinas Hoy te veo En tu querido En tus abrazos En tus espacios En tus espacios Así que lo dice Partida de los ceros de la comandad De todas las que quieras Esa hueca sienta Arriba las manos Arriba los brazos En pecado como dice ¡Lo cantamos! Como dice Orados Arriba las manos En tus espacios Un sust panas Arriba las manos En tus espacios Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Con tus frutas, con los frutas, con los frutas Y con los frutas, con los frutas ¡Bailamos! En su camino, en su camino En su camino, en su camino Juan y Román, Marlene y Gabriel Y así viene otro exitazo ¡Hacé, acé! Están preparando nuevos temas Camila Marea La familia Carvajal La familia Rojas Camila Ramos, Camila García ¡Lo bailamos y lo gozamos! Camila Musical Colca Marlene DelV größten ¡No, no! Este May Oye Y para las cámaras sea uno! ¡Carbes a uno! ¡Cocoisitis! no podieron con la cámara de mi gobernador internacional si no estoy con ti ¡Gracias! ¡Gracias! Que van a movilitar las parteras Canta Martina de los Andes Miran, la copa dice Lo cantamos, lo cantamos ales Miran, la canta Ahora. Oye, que ten canciones, que tenés éxito para arriba. Ahora. Claro que sí. Llega fuera. Concepción. Llega fuera. 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 ¡Gracias! ¡Vendala Julio! ¡Retornamos! ¡Bailala Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 El día 30 de junio retornamos con la bandita roja Los Guitas ¡Gracias! 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 ...Coycaposa ¡El Pedrado! ¡El Víctal Concepción! ¡Liortune! ¡Ahí está la familia Guadal! La familia Guadalcaja Lo Bailor No sofrí 23 Y T I M Ahorita vienen las chiles Se viene la agrupación Los Magdas ¡Prepárense! Desde Algacucho, Perú Se vienen los Magdas Los cuadriculados Se vienen los blanquitos Los cuadriculados Los Magdas Es de Ayacucho, Perú Ayacucho me trae los curvos, ¿eh? Pone de tus paisanos Los Magdas Mi tierra ¡Papárense! 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 ¡Gracias! 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 Zul. Genova. Agostavo. Espera Agostavo. Vamos a leоне de las polémicas precisamente ahora. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 3. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Eso sí. Eso sí. ¡Séltalo, séltalo, 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 séltalo! ¡Puérdense de los mujeres! ¡Tú eres de los mujeres! ¡Tú eres de los mujeres! ¡Séltalo, séltalo! ¡Suéltalo! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy! ¡Aquí! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy! ¡Y eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy, soy! ¡ Tú irá, tú irá, tú irá! ¡Soy, soy! ¡ге survey! ¡De stopped funcionando de near! ¡Que sí! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dice! ¡Arriba la mano y arriba las manos, ¡ganza las cerucitas! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!